Desde la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Azorbín, mediante un comunicado, se hace un llamado al cesar fuego y garantías electorales en el sur de Bolívar, una de las circunscripciones de paz, la número 13 según acto legislativo. Melkin Castrillón, vocero de Azorbín, así lo expresa. Estamos hablando de Arenales, Morales, Santa Rosa, Cibití, San Pablo, Cantagallo y Yondó. Esta circunscripción especial solo podrán votar las zonas rurales, las veredas de las zonas rurales, quedan excluidos los cascos urbanos, solo podrán votar las víctimas y campesinos de la zona rural. Las dos próximas elecciones, el sur de Bolívar tendrá un representante a la Cámara por las víctimas, pero todo indica que la situación de orden público en esta región del país no es la mejor, según lo advierte Azorbín. Por lo tanto, invitamos a toda la población y a todos los que son candidatos a que nos unifiquemos, a que planteemos propuestas y estrategias para poder lograr que por primera vez una víctima llegue al Congreso, a la Cámara Representante, que sea participación política sana, con compañerismo, que sea con transparencia y que no involucremos las armas en la política. Y a estos actores armados poder que se nos puedan dejar hacer nuestras giras políticas, poder que podamos nosotros hacer nuestras campañas sin que seamos amenazados, sin que seamos desplazados y sin que seamos victimizados nuevamente. Se pide entonces a las autoridades las garantías electorales y a los actores armados a un cese al juego y de hostilidades durante este tiempo electoral.